Si no fuera por ella, hubiese sido imposible salir de este trance tan emburroso. Ya se le empieza a caer su cabello. El segundo día a nuestro dice, mamá, yo te lo voy a cortar. Tenía esa sospecha por un examen que se había hecho donde le decía, bueno, hay algo raro. Y a mis quimios iba como si fuera de fiesta. Elegantísima, me peinaba, me arreglaba porque iba a recibir vida. Y él mismo llegó con su maquinista y le dejó su cabeza raspada totalmente. Eso fue muy bueno para nosotros. Aparte de ser mi mamá, o sea, esa valentía y esa fortaleza que tuvo para asumir todo ese golpe, fue tan bello, fue tan bonito, que yo la admiraba más, la quería más. Vicky, mi amor, gracias por ser la mujer batalladora, ser parte importante de mi vida. Mi amor, quiero darte las gracias por todo lo que has hecho por ti. Valora tu tiempo, hazte tu examen. Valora tu tiempo, hazte tu atom Zejo, hazte tu葉, sfire tuadım. Gracias.